Con dos décadas de trayectoria internacional, en SACIR Concesiones hemos demostrado nuestra experiencia en el desarrollo de más de 70 proyectos concesionales de infraestructuras globales. Creemos en los proyectos innovadores de alto valor económico y social, fruto de una estrategia sólida y equilibrada. Somos el séptimo mayor inversor del mundo por activos concesionales de transporte, con presencia en 10 países de Europa y Latinoamérica. Hoy gestionamos 44 concesiones diversificadas. autopistas, hospitales, intercambiadores de transporte, aeropuertos, aparcamientos, una línea de ferrocarril y otros activos. Nuestros proyectos cuentan con 27 años de vida remanente. Nuestra concepción global del negocio concesional apuesta por el crecimiento ordenado, la gestión activa y la colaboración con socios de referencia. En SACIR Concesiones somos especialistas en dar vida a proyectos Greenfield en los que realizamos el diseño, financiación, construcción y gestión de la concesión. Maximizamos el valor de nuestras concesiones. Creemos en la innovación, la que aplicamos en cada proyecto. Porque la tecnología nos ayuda a construir un mundo más sostenible y eficiente. Somos globales y comprometidos. En SACIR Concesiones somos capaces de transformar los retos en éxitos, desarrollando proyectos llenos de vida, avanzando a favor del medio ambiente y de la sociedad. SACIR Concesiones, proyectos innovadores que crean valor. Buenos días a todos. Soy Carlos Mijangos, director general de finanzas del Grupo SACIR. Mucha cara conocida, lo cual me alegra. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de analistas, inversores y representantes del sector financiero, a este día del inversor de SACIR Concesiones. Vamos a explicar en detalle la compañía, sus factores de éxito, sus activos, su valoración y su futuro, que ya les garantizo que es magnífico. Para ello, me acompaña el equipo gestor de SACIR Concesiones, encabezado por el consejero delegado, Rafael Gómez del Río, y sus máximos responsables de desarrollo de negocio, Félix Corral, de financiero, Rodrigo Jiménez, y de operaciones corporativas, María Muñoz. Antes de entrar en la presentación, vamos a dar las principales pautas del evento. Lo primero es que la presentación, el idioma es en inglés, pero el idioma para desarrollar la presentación hablado va a ser el español, dado que la gran mayoría de nosotros somos nativos en este idioma. Aun así, el que lo necesite, hay traducción simultánea y hay auriculares para ello. En segundo lugar, la documentación que se ha entregado, tanto la propia presentación como los modelos en Excel que tenéis en un pendrive, van a estar subidos en la web desde este momento, con lo cual también podréis acceder a ellos. Cualquier incidencia que podáis tener en el pendrive o lo que sea, lo comunicáis y evidentemente se os reemplazará de inmediato. Y luego vamos a explicar un poquito la agenda del día. ¿En qué consiste la agenda del día? Ahí la tenéis. En primer lugar, daremos una breve presentación de lo que es el Grupo SACIR. Lo que supone SACIR concesión es el rol que juega dentro del grupo. En segundo lugar, entraremos al análisis de SACIR concesiones y cómo crea valor, cuál es su estrategia. A partir de ahí habrá un turno de preguntas. Después pararemos para tomar café. A continuación entraremos en la valoración de SACIR concesiones. También daremos paso a un turno de preguntas. Explicaremos después los tres activos principales de la compañía. Último turno de preguntas. Y luego el presidente y consejero delegado del Grupo SACIR cerrará la jornada con las conclusiones de la misma. Y por último, podremos disfrutar todos de un vino español. Muy bien. Pues vamos a empezar. Pues lo primero es ¿qué es SACIR hoy? SACIR hoy es una compañía global que está focalizada en el desarrollo de concesiones y que cuenta con una muy importante constructora capaz de hacer cualquier tipo de obra civil o edificación o en su ámbito industrial cualquier tipo de planta, sea de tratamiento, sea de tratamiento de residuos, sea de saladora o sea de cualquier proceso industrial. Y complementada con una potente división de servicios. Esto hace que la integración vertical del grupo sea muy eficiente y sea una de las grandes fortalezas del mismo. Trabajamos en 27 países, somos casi 40.000 empleados y tenemos más de 40.000 millones de cartera. En términos de lo que ha sido el año 2018, pues las principales figuras del grupo es que hemos llegado unos ingresos de casi 3.800 millones, el EBITDA 550 millones y tenemos una deuda neta de unos 4.000 millones, de las cuales tres cuartas partes es Project Finance y una cuarta parte es deuda corporativa. En términos de dónde nos situamos en el mundo, pues en cuestión de concesiones ocupamos el séptimo lugar. Si hablamos de concesiones Greenfield, SACIR Concesiones ocupa el cuarto lugar en el mundo. Es decir, somos uno de los grandes jugadores de este tipo de proyectos. En términos de compañías de infraestructuras, somos la cuarta en Latinoamérica y si hablamos del mundo agua, somos la segunda en España o la octava en el mundo en donde desalamos más de 2,1 millones de metros cúbicos al día. Breve historia de SACIR. SACIR se fundó hace más de tres décadas. En la primera década fue una compañía eminentemente orientada a la construcción. De aquellos primeros ingenieros que fundaron la compañía, el hoy presidente y consejero legado es uno de aquellos miembros, Manuel Manrique. En 1996, en diciembre, se adjudica la primera concesión al grupo en Chile, los Vilos La Serena. Es una concesión que en aquel momento la inversión de ese proyecto era toda la cartera de ingresos de un año de SACIR. Lo cual fue un auténtico desafío, pero bueno, eso va en nuestro ADN. Después pasamos a la siguiente década en la cual el crecimiento orgánico se acompaña con un crecimiento inorgánico. Entramos en el mundo internacional comprando SOMAGUE, en el mundo de la promoción de viviendas con Vallehermoso. Abrimos el mercado de servicios comprando SUFI, la participación de Repsol y llegó la crisis financiera. A partir de ahí el grupo tuvo que adelgazar, tuvo que desapalancarse, vender activos. Y ya la última gran transacción fue la venta de testa, a partir de la cual también se establece el nuevo plan estratégico del grupo, que se focaliza en dos principales ámbitos. Uno es decidir que SACIR concesiones va a ser el motor del grupo y el otro es que hay que reducir la deuda con recurso. Y desde el 2015 esos son los grandes objetivos de esta compañía. Y así hemos llegado a este punto de lo que es la nueva estrategia de la compañía focalizada en el desarrollo de concesiones. Si analizamos cómo funciona un proyecto concesional, abarca todos los ámbitos. Desde el ámbito de inteligencia de mercado, donde se van detectando las oportunidades. Desde la preparación de la licitación, donde el grupo dedica muchos recursos para limitar potenciales riesgos. Luego lo explicaré más en detalle. La fase de diseño, financiación, construcción y operación. Desde el punto de vista de las dos divisiones EPECistas, que son SACIR Infraestructuras y SACIR Industrial, se encargan tanto de la parte de la inteligencia de mercado, desarrollo de oferta, como de la ejecución del proyecto. Por su parte, servicios participa también desde la parte de la detección de oportunidades, pero luego pasa a la parte operativa. Y desde enero de este año el grupo ha decidido que toda la parte en servicios relacionada con estructuración y financiación de los proyectos de concesiones también la va a desarrollar SACIR Concesiones, que es el que más expertise tiene dentro de la compañía. Si analizamos el desglose de ingresos y de EBITDA de las distintas divisiones del grupo, se puede ver que SACIR Concesiones aporta casi un 20% de los ingresos, pero ya casi el 50% de la EBITDA. Además, genera un negocio inducido muy importante para SACIR Infraestructuras. Ahora mismo más de la mitad de su cartera es para concesiones, 3.600 millones, y también futuros contratos de operación y mantenimiento para la división de servicios en más de 700 millones. De la deuda financiera, como he comentado antes, pues casi tres cuartas partes corresponde a deuda sin recurso y una cuarta parte a deuda con recurso. Es importante señalar que en estas cifras tenemos la particularidad de cómo hacemos la consolidación y el registro contable de la autopista de Pedemontana-Veneta, porque al hacerlo a través de nuestro vehículo italiano, cuyo socio es la constructora, las cifras contables se reflejan en infraestructuras, pero a partir de la finalización del proyecto pasará a la división de SACIR Concesiones. Con lo cual, esto hace que realmente el EBITDA de concesiones del grupo es el 76% de todo el EBITDA generado, en concreto 414 millones de los 543. Hoy día, ¿cómo trabajamos en SACIR? Pues desde hace tres años que empezamos a implementar la cultura del riesgo, está absolutamente internalizada dentro de la compañía. Hay dos niveles diferentes. Un primer nivel en donde hay un comité de riesgos, cuyo máximo responsable, que es el director general corporativo, reporta a la comisión de auditoría, y donde se establecen las políticas generales de riesgo, los mercados donde vamos, la tipología de proyectos, y cuando hay algunos riesgos que hay que tomar medidas de mitigación también se debaten en dicho comité. Y luego está el segundo plano, que es a nivel ya de división o de negocio, en donde se analizan con todo detalle los riesgos de cada proyecto, desde los riesgos del pliego de condiciones, los riesgos técnicos, los riesgos financieros, el equity aportar, las garantías, la rentabilidad, etc. Una vez que un proyecto se considera elegible, esto es condición suficiente, perdona, es necesaria, pero no es suficiente, porque pasa al comité de inversiones. El comité de inversiones del grupo es el que establece definitivamente la decisión si los recursos destinados a ese proyecto son los más óptimos o efectivos en el momento en el que se presenta la propuesta de inversión. De modo que al final el grupo sabe perfectamente dónde está colocando sus recursos y a qué proyectos compromete los mismos. Pero también una cuestión que está muy presente dentro del grupo y que le dedicamos bastante tiempo es a contribuir a la sostenibilidad social y ambiental en las comunidades en las que estamos presentes. Nosotros tenemos cinco principios básicos en los cuales cumplimos siempre y que desarrollamos nuestra política corporativa, que son cumplir con la legislación vigente, la integridad, absolutamente básico, la transparencia, la seguridad y salud en los trabajadores y, por último, el respeto por los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. La compañía cuenta con el Plan Empresa Global 2020 que ha sido definido tras llevar a cabo numerosos diálogos con las comunidades y con los grupos de interés con los que interaccionamos y, a partir de ello, se tienen en consideración para tomar las decisiones estratégicas tanto del desarrollo de los proyectos como del día a día. Pero también contamos con un sistema integrado de gestión de calidad, medioambiente y energía, que además es certificado por terceros independientes. Ahí podéis ver distintos reconocimientos. De modo que también son críticos a la hora de desarrollar nuestra actividad. Por su parte, nuestros proyectos también tienen mucha interacción con el tema ambiental, dado que estamos desarrollando infraestructuras. Y, en SACIR, somos absolutamente conscientes y estamos comprometidos también en la lucha del cambio climático, tratando de reducir la huella de carbono, utilizando energías más eficientes y la gestión también de reciclados de materiales, apostando claramente por la economía circular. La próxima semana estará a disposición de todos ustedes el informe integrado, en donde claramente se detallan toda esta información no financiera cada vez más importante y más relevante. Y, por último, dentro del grupo hay también una cultura muy, muy, muy implementada de la innovación. Innovación en todos sus ámbitos, desde el punto de vista de la excelencia de la ejecución como desde el punto de vista de la utilización de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de Internet de las cosas. Estamos en un proyecto muy interesante para movilizar los camiones y las máquinas del grupo en las obras. Estamos haciendo temas de big data, de robótica, de visión artificial. Estamos levantando una planta, replicando una planta, un gemelo digital que llamamos para operar las plantas desaladoras desde Madrid, aunque estén en Oman o en Israel o donde sea. En fin, que hay una cultura muy implementada y con muchísimos prototipos que estamos llevando a la práctica de manera tangible. Y, sin más, ya cedo la palabra a Rafael Gómez del Río para que hable en detalle de lo que es Sacir Concesiones. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sacir Concesiones es la compañía desarrolladora de infraestructuras del grupo Sacir. Contamos con un equipo directivo joven y preparado para asumir los retos asociados a nuestro negocio. La edad media de nuestro equipo directivo es de 42 años y tiene una experiencia en concesiones superior a los 15 años. Somos especialistas en proyectos complejos de Greenfield y estamos presentes en toda la vida útil de un contrato de concesión. Desde el diseño, el cual lo implementamos con la colaboración de nuestra compañía constructora, ya sea en la parte del EPC tradicional con Sacir Ingeniería de Infraestructuras o bien en la parte industrial con Sacir Industrial, pasando por la financiación de los proyectos, la construcción buscando siempre la mejora de nuestros activos y la captación de los flujos, ya sean de tráfico o de personas o de pasajeros. Y, por último, la operación y el mantenimiento con previo diseño con la colaboración de Sacir Servicios, pasando a efectuar o a ejecutar esta actividad la compañía especialista en el mismo. Somos uno de los líderes de ingestión mundial en concesiones. Estamos listados como cuarta compañía desarrolladora de proyectos Greenfield y la séptima en función del número de activos y de inversión en el periodo de construcción. Nuestra cartera es diversificada y es el fruto del crecimiento sostenible y somos el motor y el desarrollo del grupo Sacir. Estamos presentes en diez países con 44 contratos de concesión. Es una compañía joven con alto potencial de crecimiento, con una vida promedio de sus activos de 27 años. Gestionamos más de 3.800 kilómetros de autopistas, 2.500 plazas o camas hospitalarias. Por nuestros activos pasan 37 millones de usuarios en cuanto a la movilidad urbana, 2,6 millones de pasajeros en nuestros aeropuertos y gestionamos, operamos y mantenemos una red de 273 kilómetros de ferrocarril. En nuestros más de 20 años de vida, hemos desarrollado 74 proyectos de concesión con una inversión superior a los 27.000 millones de euros y a día de hoy manejamos una inversión superior a los 12.000 millones. Hemos demostrado en este periodo una experiencia contrastada, contamos con las capacidades humanas, técnicas y financieras y nos posicionamos como una compañía fiable y predecible en relación a las cifras del negocio, cifras contables. Sacir Concesiones tuvo una cifra de negocio a 31 de diciembre del año 2018 de 793 millones de euros. El 55% de esta actividad venía de actividades recurrentes de nuestro negocio en operación, con una cifra de 432 millones. Hemos crecido un 21% con respecto al año anterior y el 63% de nuestra cifra de negocio ya proviene de la cartera internacional. Con respecto a la EBITDA, 272 millones de euros y un crecimiento del 17% con respecto al año anterior. Nuestra deuda financiera neta, sin recurso al accionista, a 31 de diciembre ascendía a 2.159 millones de euros. El margen de EBITDA en función de nuestros ingresos recurrentes es superior al 60% y nuestra deuda financiera neta en relación a la EBITDA es de 7,9 veces. Todos estos datos contables no llevan incorporados la aportación de la pérdida de Montana-Béneto. La pérdida de Montana-Béneto, por motivos legales, está en un vehículo que a día de hoy se contabiliza su cifra de negocio, su EBITDA y su resultado en Sacir Ingeniería e Infraestructura. Pero no es menos cierto que, al ser un activo concesional, la misma gestión la realiza a Sacir Concesiones. En cuanto a las principales magnitudes de este activo y su contribución al grupo, el año pasado aportó 350 millones en cuanto a cifra de negocio, un EBITDA superior a los 90 millones de euros y una deuda financiera neta sin recurso al accionista de 353 millones de euros. Hacemos un poquito de historia. La compañía arrancó en 1996, como ha dicho Carlos, con la adjudicación de los Vilos La Serena. Fue nuestro primer contrato internacional y en ese periodo la estrategia era un crecimiento orgánico, a partir de licitaciones y de adjudicaciones en los mercados. Llegamos así al año 2003, en el cual se adquiere la Empresa Nacional de Autopistas y creando, con la incorporación de los activos de crecimiento orgánico y con los propios activos de Itinere, de ENA, la nueva compañía Itinere. Seguimos un proceso de crecimiento orgánico e inorgánico. En el año 2007 incorporamos Europistas con cuatro activos y ya es a partir del año 2009, debido a las necesidades del grupo, en la que se efectúa una desinversión parcial del activo, vendiendo un 84% y dando como consecuencia a lo que es hoy Sacir Concesiones. Sacir Concesiones arranca en esos momentos, presente en seis países, con 28 activos en etapas de desarrollo y hasta el periodo 2013 seguimos en nuestros mercados tradicionales y a partir del año 2013 abrimos nuevos mercados con la adjudicación de longitudinal de la Sierra Norte en Perú. Ya en el año 2015, nuevos mercados como Colombia y Uruguay, en el 2017 continuamos con esa progresión y entramos en el mercado paraguayo y mexicano. Como hecho relevante en el año 2019, yo destacaría cuatro. El primero de ellos es la adjudicación de la relicitación de los vilos La Serena, que fue nuestro primer contrato de concesión. El segundo es la adjudicación del ferrocarril central de Uruguay. Y, por último, desde el punto de vista de operaciones corporativas, la desinversión del 16% restante de itinere, así como la transacción o la venta del 49% de los siete activos en operación en Chile. Esta operación se va a cerrar en las próximas semanas y estamos cumpliendo las condiciones precedentes. Como hemos comentado, nuestra cartera es una cartera diversificada, presente en diez países, y en cuanto a la tipología de los activos, tenemos 22 autopistas, siete hospitales, dos intercambiadores de transporte, dos aeropuertos, una línea ferroviaria, cuatro aparcamientos y dos plazas mercados. Estos últimos seis activos se han incorporado, de acuerdo a la política de gestión del grupo, provenientes de SACIR Ingeniería e Infraestructura. Son activos que están en operación, si bien su peso es menos relevante. Hemos sido adjudicatarios desde el año 2012, perdón, desde el año 2015, de doce contratos de concesión y hemos sido capaces de poner en servicio, en este periodo, seis contratos. Delante tenemos el listado de cuándo hemos sido adjudicatarios de la cartera actual de SACIR Concesiones, cuándo se ha puesto en servicio, así como la previsión de las mismas. Podemos concluir que se trata, pues, de una compañía joven en pleno proceso de crecimiento y, hablando de cartera, pues, dar dos pinceladas. La cartera a 31 de diciembre se situaba por encima de los 27.000 millones de euros. Hemos, desde el 2015, hemos más que duplicado nuestra cartera de ingresos. A día de hoy, nuestra cartera está en 28.348, esos son los contratos adjudicados hasta el día de 1 de junio. En los mismos, y dado que el ferrocarril central tenemos una participación del 40% y puesta en equivalencia, no viene reflejada ni esta cartera ni la cartera de Américo Vespucio, porque no consolidamos los activos. Este último contrato de ferrocarril central genera para la constructora un contrato superior a los 800 millones de euros y tiene unos pagos pendientes por la Administración de 2.200 millones de euros. En cuanto a la diversificación de nuestro porfolio, el 88% de la misma no tiene ningún tipo de riesgo a la demanda y el otro 12% lleva asociado riesgo a la demanda. Es verdad que en este 12% contamos con seis autopistas que tienen un track récord suficiente, más de ocho años, para poder predecir el flujo futuro y acometer nuestras inversiones con tranquilidad. La moneda en las cuales operamos o la que tenemos en la cartera proviene del 53% en euros, un 9% en dólares, un 25% en unidades financieras, que son los pesos chilenos infractados, y el resto en moneda local. Desde el año 2013 hemos invertido 344 millones de euros. Los compromisos que tenemos del 2019 al 2022 son de 546 millones de euros. 220 millones en el 2019, 140 en el 2020, 108 en el 2021, 78 en el 2022. El equity invertido es el que muestra la gráfica. La singularidad en el ejercicio de 2019 está previsto a finales del ejercicio dar de baja las desinversiones totales que hemos realizado del 16% de itinere, así como la parcial del 49% de nuestros activos en operación. significa una reducción de 301 millones, acabando el ejercicio con una cifra superior a los 100 millones, perdón, a los 1.000 millones. Ustedes se preguntarán cómo somos capaces y cómo vamos a acometer estas inversiones. Pues bien, básicamente la compañía usa unos mecanismos que se pueden evaluar en los siguientes. El primero de ellos es la obtención del recurso dentro de los activos, la distribución del recurso, la caja libre dentro de los mismos. Empleamos también una política de refinanciación de los activos, una vez que se han superado las etapas de construcción, donde se produce una disminución del riesgo, así como una disminución de los spread. Recordemos que más del 88% de nuestra cartera no tiene riesgo de demanda. Generando un espacio suficiente para esculpir una nueva deuda, de tal forma que somos capaces de repagar la deuda anterior y generar un flujo escenentario que va destinado a las inversiones en los nuevos proyectos. Por último, dentro de nuestras políticas habituales está la rotación de activos. En esta rotación de activos parciales, como esta última operación, o totales de aquellos activos que no vienen siendo estratégicos para el grupo, están en un periodo de madurez suficiente y pensamos que podemos rotarlos de forma definitiva. Asimismo, estamos avanzando en la creación de un fondo de inversión de infraestructuras en Italia para la próxima cartera que está por venir. Más adelante, en el ejemplo, Carlos Mijangos nos explicará dónde estamos con este fondo. Por último, SACIR concesiones tiene como objetivo ser autosuficiente, de acuerdo a su plan de negocio 2015-2020, y en aquellos desajustes de tesorería, puesto que las necesidades de los fondos para aportar en nuestros contratos, normalmente bien establecidos en las bases, se producen pequeños desajustes en cuanto al escenario temporal. Pues bien, esos mismos son cubiertos por la matriz. Como podrán ustedes apreciar, en el año 2020 y 2019, la compañía necesita de recursos, las formas son las que le hemos comentado, y ya a partir del año 2021 empezamos a generar una tesorería excedentaria. Dentro de estas premisas, que estamos dibujando en función de las necesidades de capital de nuestra compañía, llevan incorporados los datos de Pedemontana-Béneto, y como decíamos, a partir del año 2021, se genera un flujo excedentario de la propia actividad de nuestros negocios, reservando la capacidad de reoptar los activos parcial o totalmente, para ver nuevas oportunidades en el negocio. En definitiva, entre el año 2009 y 2019, como luego veremos en la valoración, perdón, 2019 y 2029, como luego veremos en la valoración, generamos un flujo excedentario de en torno de los 200 millones. Ese flujo está destinado, por un lado, a acometer las nuevas inversiones de los proyectos que estamos adjudicatarios, por otro lado, con objetivo de reducción de deuda corporativa, así como retornar al accionista vía dividendo. Pasando al segundo bloque de cuál es nuestra estrategia y cómo creamos valor, basamos nuestra estrategia sobre tres pilares fundamentales. Pensamos que tenemos tres situaciones diferenciales con respecto a nuestros competidores. El primero de ellos es la perfecta integración vertical. Esta integración vertical, luego veremos el ciclo de vida de lo que es un contrato de concesión, nos permite ser competitivos y tener una tasa de éxito la más alta del mercado. De diez proyectos que estudiamos, descartamos cuatro y del resto ganamos uno de cada tres. Desde el 2015 al 2018, como hemos dicho, hemos sido adjudicatarios de más de doce contratos y veinticuatro desde el 2009. El segundo pilar diferencial es nuestra política financiera. Nuestra política financiera tiene como objetivo captar el valor en toda la vida de nuestro contrato, con una optimización, con una estrategia y, una vez puesto el activo en servicio, con las refinanciaciones. Pues bien, desde el 2015 a día de hoy hemos cerrado más de veinte operaciones financieras y hemos levantado recursos por un importe superior a los cuatro mil millones de euros. Por último, otro hecho diferencial que lo tenemos dentro de nuestro ADN es la rotación de los activos. Esta rotación de los activos, parcial o total, como hemos comentado, lleva aparejado los siguientes datos. Hemos cerrado, hemos rotado veintitrés activos y desde el año 2009 hemos generado más de setecientos treinta millones de euros de recursos a la accionista. Por otro lado, aquí tenemos presente cuáles son las fases de una concesión. Estamos presentes en todas ellas, como hemos dicho, y empezamos con una detección temprana de la oportunidad, que es una de nuestras claves de éxito. Evidentemente, siempre siguiendo la política corporativa, de la responsabilidad social, así como la estrategia de riesgos y pasando por el comité de inversiones. Una primera etapa de diseño en la cual nos permite analizar el proyecto con la evaluación por los responsables de proyectos de los mismos y pasando la misma, una vez hecho todo el análisis de riesgos del contrato, al comité de riesgos y al comité de inversiones. En el comité de inversiones se decide el GOU poniendo las condiciones de rentabilidad, recursos, garantías, etc. Y si es no GOU, pues evidentemente no se sigue con el proyecto. Luego pasamos, si somos adjudicatarios, pasamos a la financiación del proyecto. Previamente tenemos perfectamente identificados los esquemas financieros en los países. Somos disruptivos en cuanto a la implementación de las nuevas tendencias y creamos valor desde el momento de la financiación, teniendo financiaciones flexibles que nos permiten poder refinanciar nuestros proyectos. Implementamos la parte de construcción. En la parte de construcción tenemos un diseño, ese diseño previo. Buscamos la mejora y la calidad de nuestros activos que nos permiten aumentar los flujos recurrentes de nuestros ingresos. Una vez terminada la construcción, pasamos por la operación y mantenimiento con el know-how de nuestra operadora. Y, por último, una vez que está puesto en servicio el activo, pues implementamos las políticas de rotaciones de los mismos o de refinanciaciones. A continuación, voy a dar entrada a Félix Corral, que nos va a hablar acerca de la inteligencia de mercado. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Buenos días a todos. Para sacir concesiones, el desarrollo de negocio tiene como misión lograr nuevos contratos rentables que generen valor para la compañía. Se trata del primer paso de la cadena de valor que ha explicado Rafael, que comienza con la detección temprana de las oportunidades, pasando por el estudio riguroso de los proyectos hasta su presentación, la presentación de la oferta y, en su caso, la adjudicación. ¿Cuál es nuestro track record en este aspecto? Pues desde el año 2009 hemos analizado 124 proyectos, hemos presentado 72 ofertas y hemos resultado adjudicatario de 24 proyectos. Como decía Rafael, de los que estudiamos, descartamos cuatro de cada diez y, de los que presentamos, ganamos uno de cada tres, aproximadamente el 36%, convirtiéndonos de esta manera en el motor de crecimiento del grupo. En este gráfico es el único en el que ponemos datos desde el año 2009 para poner de manifiesto la evolución de la compañía. Sacir ha pasado de ser una empresa eminentemente constructora a ser una empresa concesionaria con una gran constructora. ¿Y cómo lo hacemos? Para nosotros es fundamental el equilibrio constante entre la selección de oportunidades y el manejo de los tiempos. Para la selección de oportunidades nos basamos en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la anticipación, oportunidades donde seamos capaces de aprovechar todas nuestras capacidades de integración vertical y una cuidadosa selección de mercados. La anticipación es fundamental, como decía, porque nosotros empezamos a trabajar desde el mismo momento en que detectamos los proyectos, lo que facilita la toma de decisiones y presentar una propuesta de valor. En cuanto a la integración vertical, obviamente la compañía participa en proyectos que conllevan el diseño, la construcción, la financiación, la operación y mantenimiento. Esto es obvio. Lo no tan obvio es que nuestros equipos, todos los equipos de la compañía, están acostumbrados a trabajar en este entorno. Y el que diseña y construye, no solo diseña o construye tratando de hacer el mejor diseño o construcción, sino pensando que además hay que operar y mantener. Y transversalmente, sabiendo que el proyecto se ha de financiar y que ha de trabajar con ingenieros independientes, de posibles compradores o de financiadores. SACIR es una compañía que toma las decisiones de manera ágil, pero a la vez rigurosa. La anticipación nos permite ser ágiles y los tomamos con el rigor de un análisis multicriterio, valorando componentes como el negocio que genera para la compañía, cuál es el entorno competitivo en cuanto a la competencia que nos vamos a encontrar, cuáles son los costes de desarrollo, los retornos que vamos a obtener, etc. En cuanto a los mercados, trabajamos en dos ejes. Por un lado, lo que denominamos mercados domésticos y, por otro lado, los mercados objetivos. Los mercados domésticos son aquellos en los que hay una implantación importante de todas las áreas del grupo y que somos líderes o aspiramos a serlo. Y los mercados objetivos son aquellos que todavía no tienen todas las características de un mercado doméstico. Empezando por los mercados domésticos, nuestra estrategia se focaliza en consolidar nuestra posición en estos mercados. Pensamos que lo estamos consiguiendo. En los últimos dos años, en nuestros mercados domésticos, hemos tenido unas adjudicaciones por valor de 1.500 millones de euros de inversión, generando una cartera de 4.500 millones para la compañía. Los mercados domésticos en Europa son Portugal, España e Italia y, en América, México, Colombia, Perú y Chile. Bien es cierto que los mercados europeos han estado algo parados en cuanto a desarrollo de negocio, pero estamos viendo una evolución muy positiva y, de hecho, ya estamos trabajando en dos licitaciones activas en Europa. En la parte de Latinoamérica son países con un alto dinamismo en el sector de infraestructuras. Su grado de desarrollo hace que todavía necesiten infraestructuras y, para nosotros, esto es una oportunidad potencial muy interesante. En cuanto a los mercados objetivos, básicamente son los mercados anglosajones y, fundamentalmente, Norteamérica. ¿Cuál es nuestro objetivo en estos mercados? Nuestro objetivo es replicar el éxito que hemos tenido en los mercados domésticos, siendo conscientes de las grandes diferencias entre los mercados y siendo capaces de adaptarnos. Y, para eso, nos basamos en cuatro pilares. En primer lugar, obviamente, venir con nuestra propuesta de valor integrada, que nos hace diferenciales, como hemos comentado. En segundo lugar, apuntar a las tipologías de activos que nos son más conocidas, básicamente carreteras y equipamiento social, junto con agua y residuos. En tercer lugar, utilizar nuestra empresa constructora, Sacir Construcción, como punta de lanza de este desarrollo, ya que Sacir Construcción se ha implantado anticipadamente en Norteamérica y, actualmente, tiene una cartera de contratos en ejecución superior a 400 millones de dólares, con tres contratos en Florida y un contrato en Texas. De hecho, Sacir Ingeniería de Infraestructuras fue el máximo adjudicatario del Departamento de Transportes de Florida en el año 2018. Y, por último, el último pilar de la estrategia de desarrollo en el mercado anglosajón es la estrategia de coinversión, que es un poco diferente de los mercados domésticos. Aquí tratamos de aliarnos con constructoras locales e ingenierías de primer nivel y, a su vez, reforzar el equity con inversores financieros para mejorar las referencias, ya que estos son proyectos que requieren una precalificación previa y mejoramos las referencias con inversores financieros. Desde nuestras oficinas en Toronto y Miami estamos participando actualmente en cuatro procesos de licitación que están activos. En cuanto al pipeline futuro, nosotros pensamos que el crecimiento que hemos tenido en los últimos años no solo va a continuar, sino que va a ser más potente. En esta transparencia tienen nuestra preselección de proyectos, nuestro pipeline actual, que, gracias a la implantación geográfica que tenemos en este momento, es el mayor que hemos tenido en toda nuestra historia. Esta preselección, con una visión de cinco años, contiene 100 proyectos con una inversión de 55.000 millones de euros. Estos son los proyectos potenciales futuros que licitaremos en los próximos años. Pero no solo son futuros. De estos, 12 son procesos que han empezado ya, en los que estamos trabajando, y esos 12 proyectos tienen un valor de 6.500 millones. Por mencionar algunos ejemplos, en Canadá tenemos en marcha, de estos 12 proyectos, tenemos en marcha en Canadá dos proyectos de infraestructura de salud. En Estados Unidos, un proyecto de infraestructura social. En Colombia estamos viendo un importante proyecto de transporte urbano ferroviario y también un hospital. En Chile estamos trabajando activamente en procesos que se han abierto ya para una carretera y un paquete de hospitales, los dos que he comentado antes de Europa. Y en Australia hemos presentado ya una oferta para un proyecto de tratamiento de residuos en Melbourne. Quería terminar la parte de desarrollo de negocios dándole dos ejemplos de nuestro desarrollo. Uno es el ferrocarril central y otro es el aeropuerto de Arica. El ferrocarril central para nosotros es un ejemplo de anticipación, en el sentido que seis meses antes de que se convocara el proceso formal, ya cuando nos enteramos del arranque del proyecto, formamos el equipo, fuimos capaces de firmar un MOU con dos empresas constructoras locales, que nos permitían ejecutar mejor, y otra empresa multinacional de infraestructura, lo que nos permitió trabajar con anticipación y llegar a la meta con éxito. El otro ejemplo que quería poner es nuestra última adjudicación, que ha sido el aeropuerto de Arica, en Chile, donde ganamos la licitación por tan solo un céntimo de euro, lo que pone de manifiesto el gran conocimiento del mercado y el éxito de la política de asociaciones. En este caso nos hemos asociado con un operador aeroportuario local que nos está generando gran éxito con esas dos adjudicaciones en aeropuertos que hemos tenido y proyectos nuevos en los que estamos trabajando. En conclusión, Sacir Concesiones es una compañía con un ratio de éxito superior a sus competidores en la licitación, junto con esto unido al pipeline que tenemos, que es el más potente que hemos tenido históricamente, pues nos hace ser muy optimistas en cuanto al futuro para poder seguir creciendo. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría empezar destacando el dato de los 20 procesos de financiación que hemos cerrado en el periodo comprendido entre 2015 y 2018. De estos 20 procesos, siete de ellos han sido cierres financieros en proyectos Greenfield. Esto supone haber contratado más de 2.800 millones de deuda nueva. Estos cierres financieros los hemos realizado en cinco países. Perú, Italia, Chile, Uruguay y México, lo cual muestra la capacidad de adaptación a diferentes mercados financieros. El resto de las transacciones, 13, han sido procesos de refinanciación que acometimos una vez que pusimos en explotación nuestros proyectos y disminuyó el riesgo de los mismos, aprovechando las ventajas que nos daba el mercado financiero. Todos estos procesos los hemos podido realizar gracias a tener una estrategia financiera bien definida e implementada. Dicha estrategia se basa en cuatro pilares. El primero, un análisis previo del mercado, del entorno financiero y del marco tributario. Es importante invertir este tiempo para así poder tener la fiabilidad y seguridad a la hora de afrontar el proyecto de licitación. En segundo lugar, es importante destacar que nuestras financiaciones siempre se realizan bajo el formato de Project Finance, sin recursos a los accionistas. Se basan en la capacidad de generación de caja de nuestros proyectos. En tercer lugar, todas nuestras estructuras financieras se realizan y se diseñan ad hoc para cada proyecto, analizando las características del mismo. Nos referimos a cantidad de inversión inicial, periodo de la concesión, periodo de construcción, tipología de ingresos, y así conseguir una estructura financiera lo más óptima posible. Y, por último lugar, y no menos importante, una vez que nuestros activos se ponen en explotación, siempre los analizamos para poder refinanciarlos. Como dije anteriormente, debido a la disminución del riesgo, podemos refinanciar estos activos con dos objetivos. Por un lado, conseguir mejorar la estructura financiera y que sea más robusta del proyecto. Y, por otro lado, conseguir adelantar caja para los accionistas y así poder acometer nuestra estrategia de crecimiento. Toda esta estrategia o esta política financiera la podemos realizar o la estamos realizando con los siguientes pasos. En primer lugar, realizamos una due diligence tributaria, tanto contratando asesores externos como fiscalistas internos. Como dije anteriormente, nuestras financiaciones se basan en la capacidad de generación de caja. Por lo tanto, los impuestos es una salida importante de la misma. Hay que saber cuándo y cuánto vamos a pagar para poder diseñar, como dije anteriormente también, la estructura financiera más eficiente. En segundo lugar, tenemos que realizar un análisis del entorno financiero del país. Con esto me refiero a la capacidad y profundidad del mercado financiero. Es decir, cuántos fondos se pueden levantar tanto por actores locales como actores internacionales. Nosotros englobamos los financiadores en tres grandes tributipos. La banca comercial, que son muy activos en los proyectos Greenfield y con estructuras novedosas y agresivas. Pero tienen restricciones al préstamo, sobre todo en relación a la calidad crediticia de los países. La banca multilateral no es tan agresiva. Sin embargo, sí que están más predispuestos a prestar en aquellos países en los que el riesgo crediticio del país es más bajo, debido a que es su core business. Y, en tercer lugar, los inversores institucionales, que surgieron a partir del 2008 de la crisis financiera. Este tipo de inversores están orientados a largo plazo y no estaban muy habituados al riesgo de construcción. Pero, en la actualidad, cada vez se sienten más confortables con el mismo y están financiando proyectos Greenfield, como muestra P de Montana Beneto y Maruno. Gracias al análisis del entorno, nos dimos cuenta que, debido a la crisis financiera del 2008, el mercado financiero estaba cambiando. Y que la banca, en especial la comercial, no podría seguir jugando ese rol que estaba jugando hasta el momento. Por lo tanto, vimos que había una liquidez en el mercado que estaba siendo atrapada por otro tipo de inversores, como son los inversores institucionales. Por ello, empezamos a utilizar estructuras novedosas bajo diferentes formatos para poder captar a estos proveedores de deuda. Nos sentimos especialmente orgullosos que, en el año 2015, el 100% de nuestra deuda estaba dada por banca. Sin embargo, al año siguiente ya pasamos a un 10% por inversores institucionales, llegando al 2018 a tener un 70% de nuestra deuda que proviene de inversores institucionales. Con esto hemos conseguido dejar espacio a la banca comercial para acometer nuevos proyectos en estado de Greenfield, que es donde más cómodos se sienten y más ventajas nos pueden proporcionar. A continuación, voy a pasar a dar una serie de ejemplos de estructuras financieras que hemos implementado recientemente o que estamos implementando en la actualidad. Voy a empezar a hablar por Colombia. En Colombia es un ejemplo muy importante de cómo estamos o cómo hemos analizado el mercado. Antes de haber sido adjudicatarios, estuvimos analizando dicho mercado y vimos cómo la banca comercial no estaba acostumbrada a la financiación tipo Project Finance. Debido a eso, y que estaban pidiendo una cantidad de recursos accionistas excesivos, decidimos no tenerlos en cuenta dentro de nuestras financiaciones. Y nos hemos basado o hemos ido a por otro tipo de financiadores, banca comercial internacional, banca multilateral e inversores institucionales, tanto locales como internacionales. En Colombia tenemos cuatro activos. Dos de ellos son Puerta de Hierro y Maruno, lo cual hemos optado por una financiación a largo plazo debido a dos razones principalmente. La primera, las exigencias de equity de dichos proyectos eran menores que en los otros dos proyectos y además la tipología de ingresos era mayor en moneda local, es decir, en pesos colombianos, que en dólares. Como íbamos a acudir al mercado institucional local y estos players no están acostumbrados o aún no han realizado financiaciones con estructuras Harmony y Perm, decidimos ir a una estructura a largo. Además, como los requerimientos de equity no eran tan excesivos, la estructura financiera desde el principio era óptima y eficiente. En Maruno hemos realizado un private placement utilizando los tres tipos de financiadores, banca comercial internacional, banca multilateral e inversores institucionales. En Puerta de Hierro estamos emitiendo un bono que va a ser garantizado por un banco multilateral como es OBIC. Sin embargo, los otros dos proyectos, en Rumichaca-Pasto y en Pamplona-Cúcuta, sí que las exigencias eran mayores de equity desde un primer momento y, por lo tanto, el potencial de upside una vez refinanciado es aún mayor y, además, la tipología de los ingresos, donde los dólares tienen un mayor peso sobre la moneda local, es decir, los pesos colombianos, nos ha permitido realizar una estructura 100% en dólares y aquella parte de la deuda que no se repaga con la moneda en dólares, sino con la moneda local, eliminamos el riesgo de tipo mediante la contratación de unos productos en el mercado, de unos derivados de tipos de cambio. Con esto hemos conseguido en Colombia tener una diversificación financiera y reducir los riesgos. Otro de los procesos en los que estamos en la fase final de cierre es en Uruguay. En este caso hemos acudido a un private placement con banca multilateral y banca comercial y la estamos financiando a largo plazo. La razón para financiarla a largo plazo es que este proyecto, los flujos o los años de operación son 15, que no es excesivamente largo. Por lo tanto, desde el principio podíamos adoptar una financiación a largo plazo maximizando el valor de la concesión y dejando simplemente un año de cola. Sin embargo, en Chile, que la concesión, la vida de la concesión es mucho mayor, luego lo hablaremos un poco más en detalle, hemos acudido al mercado bancario comercial debido a que la regulación no es tan estricta como en otros países y, por lo tanto, la banca comercial local es muy agresiva tanto en plazo como en precio. Por lo tanto, hemos podido financiar con unos precios y una estructura muy flexible para luego, una vez que consigamos poner el activo en explotación, refinanciarlo. Por último, de los ejemplos, me gustaría destacar que si hemos hablado que una de nuestros pilares son las refinanciaciones, poner dos ejemplos de refinanciaciones. El primero son los intercambiadores de transporte, el de Moncloa y el de Plaza Elíptica. Y el segundo es una autopista que tenemos en Málaga, que es Guadalces. El primero de los activos, el primer ejemplo, la financiación original, consistió en un Harmony Perm con riesgo de refinanciación. En 2017, una vez que mejoró el contorno financiero, acudimos al mercado. Bajo formato Private Placement, financiamos con inversores institucionales, utilizando prácticamente todos los años de la concesión, dejando menos de un año de cola, consiguiendo los dos objetivos principales que tenemos. Por un lado, conseguir una mayor robustez de los ratios de performance y, segundo, anticipar la caja para los accionistas. Y con ello, mejora su rentabilidad. En el otro ejemplo, la carretera de Málaga, de Guadalcesa. En este caso, la financiación original no tenía riesgo de refinanciación. Se optó por esta estructura debido a que este activo sí que tenía riesgo de tráfico. Cuando se acabó el periodo de construcción, se mitigó el riesgo de tráfico. Además, tuvimos un histórico de tráfico. Por lo tanto, también pudimos hacer unas predicciones de los flujos más fiables. Acudimos de nuevo al mercado financiero. Emitimos un bono dirigido a inversores institucionales, aprovechando prácticamente toda la vida de la concesión, dejando poco más de un año de cola. Y, con ello, conseguimos de nuevo los dos objetivos principales, que era tener o que es tener una estructura más robusta, a la vez que anticipar caja para el accionista. Para concluir, me gustaría resaltar que en Sacil Concesiones tenemos una política financiera bien definida e implementada, que nos permite financiar nuestros activos bajo el formato de Project Finance y utilizar las refinanciaciones para anticipar caja y poder así financiar nuestro crecimiento. Muchas gracias. A continuación, le doy paso a María Muñoz. Gracias, Rodrigo. Bueno, me gustaría empezar esta sección con dos datos para mostrar la relevancia que tiene la estrategia de rotación de activos para Sacil Concesiones. Y son 23 activos rotados y 730 millones de euros de caja generada por las desinversiones. La estrategia de rotación de activos de Sacil se implementa en el año 2011 como respuesta del Grupo Sacil ante la nueva coyuntura económica en la que el endeudamiento es restringido. Y teniendo, además, en cuenta dos factores. El primero, que el negocio de concesiones es un negocio muy intensivo en capital. Y, en segundo lugar, que la cartera de activos de Sacil Concesiones está compuesta por proyectos jóvenes y, por lo tanto, no generan todavía importantes distribuciones a los accionistas. Por estos motivos, la rotación de los activos se convierte en una actividad recurrente de la compañía, realizando unas rotaciones de un promedio de dos o tres activos al año. Y, además, se convierte en una de las principales fuentes de financiación del crecimiento, ya que permite obtener el equity para nuevos proyectos Greenfield. La creación de valor en la estrategia de rotación de activos se deriva de la monetización del valor ya creado en las distintas etapas de las concesiones, empezando por la financiación, la construcción y la operación, mediante la anticipación de la caja a los accionistas, incluyendo también el valor futuro potencial de los proyectos. Además, la rotación de los activos frente a la incorporación de socios financieros en la etapa de licitación, permite mantener altos niveles de competitividad y flexibilidad en las ofertas, lo que redunda en la elevada tasa de éxito de adjudicaciones que ya hemos comentado anteriormente, de uno de cada tres proyectos. La preferencia de SACIR es rotar parcialmente los activos manteniendo el control. Con esto conseguimos poder seguir gestionando los proyectos y poder seguir aplicando todas nuestras políticas de creación de valor. Los activos no estratégicos, sin embargo, se desinvierten totalmente. Contar con equipos especializados en el diseño y la implementación de estos mecanismos de desinversión nos permite capturar y maximizar el valor en las rotaciones de los activos. Hemos realizado transacciones con inversores de diversos perfiles, familia offices, fondos de pensiones, fondos de infraestructuras y también con compañías industriales. La estrategia se basa en cuatro palancas que nos permiten maximizar la creación de valor en la desinversión. En primer lugar, está el coste de oportunidad, ya que la rotación de los activos nos permite obtener equity para proyectos específicos Greenfield. En segundo lugar, está la optimización del activo. Y esta optimización hay que verla desde dos puntos de vista. Por un lado, que la mayor parte del valor del activo se haya capturado ya. Y en este caso, es relevante que el activo haya sido ya refinanciado, como ha comentado anteriormente Rodrigo. Pero, además, el otro aspecto que es importante es que en el propio diseño de la operación de desinversión se consiga implementar mecanismos para capturar el máximo valor y, además, para poder maximizar e implementar las posibles optimizaciones a futuro potenciales del proyecto. Las dos últimas palancas corresponden a los dos efectos característicos de las concesiones y que son, por un lado, el incremento de las distribuciones a lo largo del tiempo, que es el también llamado efecto rolling forward, y, por otro lado, la reducción de la prima de riesgo a medida que los proyectos van superando las distintas etapas, que también se llama el efecto de risky y que vamos a detallar a continuación. Para ilustrar este efecto, proponemos un ejercicio teórico en el que, de forma simplificada, se muestra cómo va variando el valor de un activo a lo largo del tiempo, que es la zona que está marcada en gris. Este incremento del valor del activo a lo largo del tiempo se deriva del incremento de las distribuciones, a su vez, a lo largo del tiempo, que es lo que está marcado en las columnas en amarillo. Este incremento de las distribuciones, a su vez, viene derivado de los efectos acumulativos de la inflación y el crecimiento de tráfico. Esto hace que el mayor valor de una concesión se capture la fase de madurez cuando nos aproximamos a los flujos de caja más importantes que están hacia el final de la concesión. Concretamente, el punto de mayor valor sería el centro de gravedad de las distribuciones. Por tanto, como se puede observar, el momento óptimo para desinvertir en un activo sería la fase de madurez y cuando nos acercamos a ese punto máximo. La palanca de valor derivada del efecto de risking o reducción de la prima de riesgo a medida que el activo va superando las distintas etapas, que son financiación, construcción y ramp up, hasta su madurez, se traduce en una reducción de la rentabilidad exigida al activo o lo que es lo mismo en una reducción de la tasa de descuento a aplicar al calcular el valor del activo mediante el método de descuento de flujos de caja como el valor presente de las distribuciones futuras, lo que supone que el activo experimenta un incremento muy relevante de valor a lo largo del tiempo. Para ilustrar esta palanca de valor, proponemos dos ejercicios teóricos simplificados en el que se puede ver cómo evoluciona la curva de riesgo a lo largo de la vida del proyecto a medida que se superan las distintas etapas y comparando activos con riesgo de demanda con activos sin riesgo de demanda. En el primer caso, los activos con riesgo de demanda, como se puede ver, la mayor parte de los riesgos quedan superados tras la fase de ramp up. En esta fase de ramp up es cuando se produce la captación del tráfico del corredor y, además, cuando ya se disponen de series históricas de tráfico y se puede decir que el activo ya está maduro. Sin embargo, en los proyectos sin riesgo de demanda, la mayor parte de los riesgos se superan una vez que el proyecto pasa a la fase de construcción y está en operación. Podemos ver en la parte inferior horquillas habituales de prima de riesgo dependiendo de las fases en las que se encuentre el activo y comparado con la fase de madurez que sería donde la prima de riesgo tiene un valor mínimo. Así, podemos ver que en los activos con riesgo de demanda la fase de construcción tendría una prima de riesgo con respecto de la fase de madurez de aproximadamente entre un 2 y un 3% frente a un activo sin riesgo de demanda que esta prima de riesgo con respecto de la fase de madurez sería de entre un 1 y 2%. Los activos de SACIR los asemejamos a la segunda categoría que es la de sin riesgo de demanda puesto que no se observa en estos activos una fase diferenciada de RANPAP. Con respecto a los resultados obtenidos desde 2015 gracias a la rotación de 8 activos y además gracias a la venta de la participación de itinere se han obtenido 322 millones de euros. En cuanto a los múltiplos sobre el equity para los proyectos Greenfield ha sido de un promedio de 1.13 y para los proyectos Brownfield el múltiplo obtenido de las rotaciones ha sido de 2.22. En términos de rentabilidad para SACIR concesiones de las participaciones vendidas la rentabilidad de los proyectos Greenfield ha sido de un 16% frente al 20% de los proyectos Brownfield. En estos resultados obtenidos desde 2015 se muestra el alto valor que se ha creado gracias a la rotación de los activos y también a todo el valor que por supuesto se ha creado en las fases anteriores del proyecto. Por último el mercado en el que hemos desinvertido en el que SACIR ha desinvertido más ha sido en España porque es donde se encuentran los activos ya más maduros seguido posteriormente de Chile y Portugal. Para concluir esta sección vamos a explicar qué supone la operación de desinversión de Chile que ya se ha comentado antes como ejemplo de la estrategia de rotación de activos. Esta operación se encuentra actualmente en la fase final de obtención de las autorizaciones y se espera cerrar en las próximas semanas concretamente esperamos cerrarlo durante el mes de junio. En ellas se engloban siete activos chilenos en operación que son cinco carreteras un hospital y un aeropuerto y se trata de una desinversión llevada a cabo en dos fases. Inicialmente la participación que tenía SACIR Concesiones en estos activos era prácticamente del 100%. Durante el periodo 2010-2017 SACIR Concesiones realizó desinversiones de participaciones minoritarias dando entrada a inversores financieros a nivel de activo manteniendo después de todas esas rotaciones SACIR una participación promedio en esos activos de un 56% y además manteniendo el control y la gestión de esos activos. En esta segunda fase que es en la que estamos en proceso de concluir actualmente hemos agrupado esos siete activos en una sociedad holding y es ahí donde se va a incorporar un inversor con un 49%. Como consecuencia de esta segunda fase de la desinversión la participación promedio final que va a tener SACIR Concesiones es de un 26% pero manteniendo el control y por tanto la gestión de estos activos. Por tanto esta operación permite optimizar el retorno y obtener liquidez a la vez que SACIR mantiene la capacidad de gestionar los activos y por tanto de seguir aplicando todas sus políticas de creación de valor durante la vida del proyecto. Y por último para terminar esta sección me gustaría llamar la atención sobre que los resultados obtenidos muestran la alta calidad de los activos de SACIR así como la confianza de los inversores financieros en la capacidad de gestionar los activos que tiene la compañía. de SACIR de SACIR Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La valoración actual del equity de SACIR Concesiones es de 1.800 millones. Este valor va creciendo año a año, como se puede observar, llegando a 2.700 millones en el año 2031, lo que significa que la cartera tiene por delante 24 años de creación de valor. Es importante recalcar que este ejercicio se ha realizado como una foto fija, en el sentido de que no están consideradas nuevas adjudicaciones. Se ha hecho con el porfolio actual. ¿Cómo hemos establecido la valoración? La valoración se ha hecho mediante el método de descuento de flujos de caja por dos motivos. Por un lado, porque las concesiones son proyectos con vida finita y tienen flujos predecibles. Y, por otro lado, porque este método permite capturar los dos efectos que hemos comentado antes de Rolling Forward y de The Risking. La valoración se ha realizado a partir de los modelos económicos financieros de cada uno de los activos. A partir de esos modelos se obtienen las distribuciones anuales a los accionistas correspondientes a la participación de SACIR. Y estas distribuciones han sido descontadas al 31 de diciembre de 2019, aplicando unas tasas de descuento diferenciadas por cada activo, teniendo en cuenta el país y si el activo está en fase de construcción y operación. Así, hemos obtenido unas tasas de descuento promedio para los proyectos en fase de operación entre un 9 y un 10 por ciento. Y para los proyectos en fase de construcción hemos empleado entre un 11 y un 12 por ciento. Con respecto a la distribución geográfica del valor de la cartera, se observa que se ubica en países OCDE. Además, destaca el peso y la evolución a lo largo del tiempo de Italia, ya que teniendo en cuenta que corresponde a un único activo, que es la superestrape de Montana Veneta. Que, como veis, pasa de un 23 por ciento de peso a diciembre del 19 a un 35 por ciento a diciembre de 2031. Si desglosamos la curva de valor por activo, se observa que el 68 por ciento del valor corresponde a los cinco activos más relevantes, sumando 1.200 millones de euros. Estos activos ordenados por el peso que tienen en la valoración serían, en primer lugar, Pedemontana, que supone un 23 por ciento del valor. En segundo lugar, Américo Vespucio Oriente, que supone un 12 por ciento. En tercer lugar, Rumichaca Pasto, que supone un 12 por ciento. Guadalcesa, que supone un 8 por ciento. Y Pamplona Cúcuta, que supone… Perdón, Guadalcesa un 10 por ciento. Y Pamplona Cúcuta un 8 por ciento. En cuanto a la geografía de estos activos, como sabéis, Pedemontana está en Italia. Américo Vespucio Oriente en Chile. Rumichaca Pasto en Colombia. Guadalcesa en España. Y Pamplona Cúcuta en Colombia. Y se observa de nuevo la importancia de Pedemontana Veneta, que ya veíamos en el gráfico anterior. Con respecto a la rentabilidad y las distribuciones esperadas de la cartera, tanto a corto como a largo plazo, destacar que las distribuciones promedio anuales son de 200 millones de euros en el periodo 2020-2029, 240 millones para el periodo 2030-2039 y 270 millones para el periodo 2040-2049. Con respecto al rendimiento promedio anual de la inversión, es de un 12,2 por ciento en el primer periodo, en el 2020-2029, y se va incrementando hasta alcanzar el 31 por ciento en el periodo 2040-2049. La capacidad de repagar la deuda medida a través del ratio de cobertura del servicio de la deuda es la siguiente. Este ratio tiene un valor de 1,3 veces en el primer periodo, 1,5 en el segundo periodo, y termina con un 2,7 en el último periodo entre 2040 y 2049. Este último ratio muestra que el porfolio tiene una gran capacidad de reapalancamiento. Por otro lado, también señalar que el payback o el año en el que se produce la recuperación de la inversión hecha en los proyectos es el año 2029. Por tanto, tal y como reflejan los parámetros anteriores, podemos decir que la cartera de sacer concesiones es una cartera rentable en el corto plazo, pero con un alto valor en el largo plazo. Pero la valoración anterior no incluye determinadas optimizaciones. ¿Qué pasa si implementamos algunas optimizaciones? En este sentido, queríamos destacar dos posibles optimizaciones. La primera tiene que ver con la optimización de la financiación. Y tal y como comentaba antes, teniendo en cuenta los ratios de cobertura del servicio de la deuda que obteníamos, que muestran la capacidad de reapalancamiento de la cartera, pues si simplemente hacemos el ejercicio de reapalancar más la cartera con la consiguiente distribución a los accionistas, supondría este ejercicio un incremento de la valoración de un 29%. El segundo ejercicio que queríamos compartir con vosotros es teniendo en cuenta nuevas adjudicaciones, porque, como decíamos, la valoración anterior estaba hecha con el porfolio actual, sin tener en cuenta nuevos proyectos. Entonces, haciendo el ejercicio de que en los próximos cuatro años tuviésemos la misma tasa de éxito que hemos tenido desde el 2015 en adjudicaciones y con unos proyectos en promedio similares a los que hemos obtenido en estos últimos años, se incrementaría la valoración en el año 2024 en un 15%. Y como conclusión final a este capítulo de valoración, queríamos destacar que la cartera actual tiene una valoración del equity de 1.800 millones, pero la gestión activa de la misma, con las palancas que hemos comentado, supondría un incremento de la valoración en un 44%. Gracias. 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 Vamos a explicar este acto. Lo primero que me gustaría es encuadrar esta carretera dentro de lo que es Italia. Esta autopista, que el tronco son 94 kilómetros y que tenemos otros 70 kilómetros de vías adicionales que contempla el contrato, está situada en el norte de Italia. En el norte de Italia hay una gran carretera, que es la A4, que va de este a oeste. La nuestra, si sales de Milán y pasas por Verona, justo antes de llegar a Vicenza, es el enlace con la A4 y ahí sale nuestra carretera. Nuestra carretera hace un triángulo. Esta es la A4 y que baja directamente hasta Venecia. Aquí la veis, la A4. Y este es el enlace donde parte. Esto es Vicenza. Justo antes aquí está Verona y aquí está Milán. Es decir, es el corredor que viene desde Génova hasta Venecia. Y esto es un arco que es un corredor Tentí y que además sirve para descargar esta carretera que hoy día tiene 100.000 vehículos y con casi un 30% de pesados. Entonces, empieza por aquí. Aquí hay un túnel importante y esta es la A31. La A31 va hacia los Alpes y va hacia Trento. Luego sigue en una zona muy densamente poblada. Habréis visto en el vídeo muchas fábricas y muchas casas. Aquí están todas las fábricas y hoy hay nombres que seguro que os suenan, como es Benetón, como es Geos, como es Técnica, como es Diadora. Grandes marcas italianas están todas aquí. Y algunas de las fábricas están a 50 metros de la traza, 50 metros. Otras están a menos de medio kilómetro. Y luego llegas aquí a la A31. La A31 es la que sube desde Venecia y va al corazón de Europa. Si vas a la derecha vas a Salburgo, si vas a la izquierda vas a Múnich. Entonces, esta carretera está concebida tanto para el tráfico de largo recorrido, que no quiere bajar hasta Venecia el pasante de Mestre, que es aquí, las variantes se llaman pasantes, y que sube hacia el norte y sirve para el tráfico de largo recorrido y también para toda la zona industrial que contempla todo este eje. Entonces, como se ha comentado en el vídeo, se esperan 27.000 vehículos el día de su apertura y con más de un 20% de pesados. ¿Dónde estamos aquí en este proyecto? Este proyecto tiene ya ejecutado el 57%. Es un proyecto de pagos por disponibilidad. La administración concedente es la región del Beneto, que es la que más ritmo tiene dentro de Italia. Y es un proyecto en donde ayer hemos abierto el primer trámito, que es desde aquí, desde Bragance. No se ve, pero se lo leo. Y da salida a toda la zona de Bassano di Rapa, que es esta, hacia la 31. Hemos abierto ayer el primer tramo de 6 kilómetros y que ya está operativo y con peaje. Bien, la historia de este proyecto lleva tiempo, porque en Italia todo es lento, muy lento. Pero bueno, nos lo adjudicaron en octubre del 9, firmamos el acuerdo, e inmediatamente recibimos multitud de peticiones de los ayuntamientos de la zona, de los alcaldes y de lo que hemos llamado los grupos de interés, para que, por favor, modificáramos el trazado básicamente en hundirlo, en deprimirlo, para limitar el impacto visual y el impacto sonoro. Entonces, este es el tramo que hemos abierto ayer y, como veis, la carretera está debajo, aquí hay un murete y luego está el desmonte, que, por supuesto, lo hemos llenado de hidrosiembra, verdecito. Entonces, esto llevó a unas modificaciones bastante complicadas. En el vídeo también hay una zona que está entre muros, entre estampidores, sujetadas por vigas, porque es que realmente casi no cabe. Pero llegamos a una solución en donde se dio una cuestión que para nosotros es muy importante, y es que cuando hay una petición de la Administración, nosotros tratamos de adecuarnos y de amoldar las condiciones del proyecto a los requerimientos adicionales. Y, por lo tanto, la solución final da cumplimiento a lo que quería la Administración, a lo que querían los ayuntamientos y, evidentemente, en unas condiciones en las que eran interesantes para el desarrollo del proyecto, que en este caso somos nosotros con nuestro socio italiano. Bien, a partir de aquí estuvimos trabajando en la financiación, que ahora comentaremos, y la cerramos en noviembre del 2017. Y, como he dicho, ahora mismo está al 57% de avance. Claro, es un proyecto que son 2.600 millones de inversión, y como corresponde a un proyecto tan grande, pues luego las cifras de ingresos son muy grandes y los dividendos son muy grandes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la cartera de este proyecto son 12.000 millones, estamos hablando que arrancamos con 165 millones de ingresos, pero que llegamos a más de 400 en el último año, estamos hablando que el promedio anual de ingresos son 280 millones, y, además de la inflación que acabamos de comentar, aquí hay ya acordados unos crecimientos del 3,9% una serie de años. Por otra parte, el origen de fondos para cubrir los 2.000 casi 600 millones, pues vienen de una subvención a fondo perdido de la Administración, vienen de 1.200 millones de deuda, 221 de deuda a largo plazo, y de 430 millones de equity que vamos a poner los socios. El plazo de la concesión son 39 años desde el inicio de la operación. ¿Cómo estructuramos este proyecto? Este proyecto ha tenido muchas fases. Iniciamos con una negociación con Banca Italiana para tratar de financiarlo a través de la banca tradicional. Al cabo de un tiempo vimos que eso era imposible, la banca italiana no estaba en condiciones de financiar un proyecto de este tipo, tan enorme. Después pasamos por un consorcio internacional, tampoco había visibilidad de poder levantar tantos fondos, y entonces fuimos a colocación privada a través de inversores institucionales. La realidad es que al final fue una financiación muy novedosa, hicimos un tramo a largo plazo de 1.221 millones y un tramo a corto plazo que le llamamos Mesa Indep o Junior Dep de 350 millones que cubría el gap y el riesgo de construcción de una parte de los orígenes de fondos y que se amortiza el día que se ponga en explotación. Con esta estructura conseguimos dos cosas. La primera es minimizar el riesgo de los inversores institucionales. Segundo, no hemos necesitado ninguna cobertura por parte del BEI ni ningún tipo de ayuda. Sí tuvimos reuniones, pero al final no fue absolutamente para nada necesario y por lo tanto lo hicimos directamente. Y la tercera es que ha sido el mayor bono Greenfield que se ha colocado en el sector de transporte en los últimos años. Esto nos ha llevado a un montón de premios. Bueno, aquí tenéis, yo he recogido varios en persona, pues desde la revista de International Project Finance en Londres o el mejor deal of the year, en fin, varios. Es verdad que aquí tuvimos el apoyo de un banco internacional de primerísimo nivel que fue el que ayudó a estructurar la financiación. Bien, esto es la estructura de capital que acabo de explicar y esto es un poco el perfil de la deuda. Es una deuda a 30 años, al 5%, fija. Hoy día, que también se reflejan las cuentas del grupo, se dispuso íntegramente en noviembre del 2017, con lo cual entraron 1.600 millones de euros en una cuenta de escrow, que evidentemente todos los meses se va gastando porque se va invirtiendo en la obra, que siempre aparece diferenciada en la parte dentro del grupo de esas infraestructuras y que yo normalmente, es una pregunta que me sueleis hacer, ¿cuánto de ese dinero ya se ha gastado? Bueno, pues a 31 de diciembre hay 1.100 millones, o sea, ya se han gastado 500. Y evidentemente tendrá que llegar a cero. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues una vez que se llega al final de la obra, una vez que se llega al final de la obra, la última disposición de la deuda senior repaga el tramo de la deuda junior. Con lo cual, aquí tenéis este repago de los 350 millones y a partir de ahí ya es una estructura absolutamente típica, que es un rato de cobertura con su flujo de caja antes del servicio de la deuda y con su distribución de dividendos. El hecho de que sea un proyecto por disponibilidad, lo que te permite también es, desde el año 2022, empezar a distribuir dividendos, sin ninguna limitación. Una vez que se cumplan los ratios de cobertura, se paga el servicio de la deuda y con lo que queda, pues es caja para el accionista. Si vemos aquí en detalle cuál es el flujo de los dividendos, se puede ver que desde el 2022 ya empiezan. Estos son para SACIR, estamos hablando ya de 30 o 40 millones desde el origen. Evidentemente, en el momento en que se acaba la deuda, pega un salto aquí importante y ya se duplica. Estamos hablando de 120 o 130 millones para nuestra participación. De modo que al final los dividendos distribuidos del proyecto son 5.500 millones, pero para SACIR son 2.700 millones. Estamos hablando de cifras muy relevantes y muy importantes. Además, son en euros y en un país europeo. Con lo cual, ¿qué es lo que hicimos aquí para estructurar este bono? ¿Y por qué no hemos puesto ningún tipo de reapalancamiento? Bueno, pues porque aquí, una vez que emites un bono en el mercado institucional, las estructuras financieras bancarias son más flexibles para poder refinanciar. Las estructuras con inversores institucionales son un poquito más complicadas, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. O sea, lo que hemos hecho es un escenario conservador, en donde hay una financiación a término y esto es lo que sale. Evidentemente, como el valor del activo y la caja generada es bastante mayor, pues en la medida en la que podamos aprovechar las oportunidades, pues también mejoraremos el valor del activo. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, pues hoy estamos, que la participación nuestra vale del orden de 400 millones y en función, como hemos visto antes, de la evolución del propio efecto del rolling forward, pues llegaremos a 1.100 millones. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bueno, es un proyecto que ha tardado en desarrollarse, es un proyecto que es extraordinariamente bueno, pero también es un proyecto que nos ha permitido entrar en el mundo de las concesiones de Italia. En Italia es un mercado en donde hay muy pocos licitadores, muy pocos competidores y donde los proyectos son muy grandes. Es un mercado donde en los últimos dos años han vencido varias concesiones, que las han extendido de manera provisional, pero donde va a salir un importante número de proyectos. Entonces, la idea con la que llevamos trabajando un tiempo, que está muy avanzada y vamos a materializar en breve, es que queremos crear un fondo de infraestructuras en Italia, en donde una parte de Pedemontana actúe como activo semilla, incorporar a inversores para poder desarrollar proyectos a futuro. Imaginaos que nos adjudican finalmente, perdona, que firmamos el contrato porque adjudicados estamos en Roma Latina. Bueno, pues son 500 millones de capital. Bueno, pues este vehículo que estamos montando serviría para atraer inversores y para poder desarrollar proyectos de este tipo. De modo que al final, un mercado muy cercano a nosotros, llevamos trabajando en Italia más de 15 años con el mismo socio, con el grupo Finin, hemos hecho muchos proyectos ahí, en la Salerno, Rayo Calabria, 800 millones de inversión, Transvía de Palermo, 350, o sea, hay muchos proyectos que hemos desarrollado. Y de modo que nos permita tener las capacidades para licitar estos proyectos. De momento, es una idea que, como he dicho, hemos trabajado en los últimos tiempos, es una idea que la queremos materializar en breve. El tiempo dirá si tenemos éxito o no en Italia, porque evidentemente, mientras no haya inversores externos, pues el activo sigue estando en todo nuestro perímetro y en nuestro ámbito y, por supuesto, afectando a nuestras cifras. Entonces, a la pregunta que me has hecho antes, Ignacio, pues yo te contesto. O sea, este activo, por supuesto que es susceptible de ser rotado, no es la intención de rotarlo como hemos hecho con otros, pero sí es verdad que hay una parte que nos gustaría utilizarlo como activo semilla para levantar un fondo de infraestructuras que nos permita estar preparados para el mercado italiano. Entonces, llevamos tiempo dándole vueltas a esto. De esta forma, ¿qué haríamos? Pues crear todavía más valor, porque con una parte del activo que ya está en fase avanzada de construcción, podríamos optar a proyectos nuevos de tamaños importantes y con la seguridad de tener compañeros de viaje que estén dispuestos a coinvertir con nosotros y que no limiten la liquidez del grupo o no nos obliguen a hacer desinversiones aceleradas de otros activos por tener que entrar en los grandes proyectos de Italia. Y eso es un poquito donde estamos. Entonces, como conclusiones, pues es un activo que, por cierto, en el vídeo viene con mucho sol, pero es un activo en el norte de Italia, está permanentemente lloviendo y sobre todo con niebla, hay unos atascos monumentales en la zona y todo lo que se ve detrás, que se ve en las montañas, son los Alpes, es decir, que está absolutamente al lado. Entonces, es una zona muy congestionada. La traza normalmente va por sitios y poblaciones donde ya existe, es decir, duplicamos y mejoramos, o sea, no hay alternativas. Las alternativas locales son muy, muy malas y lo que esperamos es que por eso la tasa de captación es muy elevada. O sea, una autopista a partir con 27.000 vehículos es una autopista importante. Ahora mismo, la fase de construcción, terminaremos el tramo principal en el 2020 y el túnel del Malo, que es un túnel de 6 kilómetros, pues probablemente se irá unos meses de 2021. Pero, en cualquier caso, según vamos abriendo los tramos, vamos recibiendo ingresos. Entonces, con el tramo abierto ayer, ya empezamos a recibir ingresos. La obra está muy avanzada, no tiene especiales complejidades excepto el túnel, todo lo demás se ha hecho, todos los viaductos están hechos. El más importante está en este tramo, que pasa sobre uno de los ríos y se hizo hace ya año y pico. Y, por lo tanto, lo único que esperamos de este activo es que nos dé muchas alegrías en el futuro. Américo Vespucio Oriente I consiste en la construcción y explotación de una concesión vial urbana que se sitúa en la región metropolitana de Santiago, abarcando las comunas de Huechuraba, Recoleta, Vitacura, Las Condes, La Reina y Ñuñoa, en una extensión de poco más de 9 kilómetros. Descongestionará una zona altamente saturada de la ciudad, reducirá los tiempos de desplazamientos de los usuarios, la contaminación y el consumo de combustible, soterrando un porcentaje importante del tránsito que actualmente se mueve en superficie, mejorando las áreas verdes del Parque Vespucio a lo largo de todo su trazado. AVO I constituye la primera de las dos obras necesarias para el cierre del anillo Américo Vespucio en estándar de autopista. Fue adjudicada a la Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente y consta de dos sectores. Sector I, Avenida El Salto Puente Centenario. Sector II, Puente Centenario, Príncipe de Gales. La solución vial y operativa incorporará iluminación y medidas de seguridad de última tecnología con un estándar de tres pistas de 3,5 metros de ancho para todo el trazado y una velocidad de proyecto de 100 kilómetros hora. Además, a diferencia de otras vías urbanas, este proyecto se pagará por kilómetro recorrido mediante un sistema de telepeaje con control de entrada y salida. No se pagará por derecho de paso en pórticos transversales como en las otras vías urbanas en operación. Concesión Américo Vespucio Oriente. Un proyecto prioritario para la mejora de la infraestructura urbana y de transporte en beneficio de todos los habitantes de la región metropolitana de Santiago. Américo Vespucio Oriente es el mayor contrato de concesión en Chile de la compañía. Tiene una inversión cercana a los 920 millones de euros. Se trata de una autopista urbana de gran complejidad en la que el trazado actual son 9,1 kilómetros. Del mismo, el 85% del mismo es a través de un túnel y el resto tiene un viaducto y ahora explicaremos cuáles son los motivos de esa geometría que tiene el contrato. El contrato fue adjudicado en el año 2014. Dentro de las obligaciones del mismo estaba el diseño, así como la tramitación de la resolución de calificación ambiental. Anteriormente hemos hablado cómo creamos valor en esta etapa de diseño. En esa fase vimos una mejora importante y significativa, que fue la eliminación de 1,5 kilómetros de túnel y sustituirlo por un viaducto. De tal forma que hemos mejorado la captación, hemos mejorado la seguridad de la propia autopista, generando un mayor valor a los usuarios, así como a la compañía. Hemos dicho que una de las complejidades que tiene este contrato es la resolución de calificación ambiental. Y más al pasar por comunidades con gran densidad de población, durante todo este proceso, que ha sido aproximadamente tres años, hemos recibido un montón de solicitudes por parte de las comunidades. Entre medias, en este proyecto, se licitó el proyecto a medio de Vespucio, el cierre de la parte que queda del anillo, y en el mismo la solución venía con un túnel minero de gran profundidad. Nuestra solución, como podemos ver a la derecha de la imagen, tiene un sistema de cat and cover. O sea, hacemos las pantallas, hacemos la losa superior, y luego excavamos y construimos los niveles inferiores. Pues bien, para poder enlazar con la segunda parte de Vespucio, ha habido que alterar el trazado de los dos kilómetros anteriores para profundizar y darle continuidad. Por otro lado, de las demandas de las comunidades, requirieron, debido a la zona de las condes, que tienen un alto valor ecológico y donde se sitúa la parte más pudiente de la región metropolitana, pidieron que hiciéramos un esfuerzo por no afectar al parque. En ese sentido, conjuntamente con la Administración, nos impuso esa obligación y estuvimos estudiando una solución alternativa que hemos denominado túnel híbrido. Y básicamente consiste en la ejecución en primera fase de un túnel minero sin afección a la superficie y luego, una vez que está construida la primera fase, construimos las cimentaciones del segundo nivel, hacemos la excavación y damos el servicio. Estos dos convenios complementarios han generado convenios adicionales del entorno de los 100 millones de euros. Es habitual y es una de las potestades de la Administración incorporar o obligar al concesionario a hacer convenios complementarios hasta un volumen total del 15%. Simplemente hacer mención que esos convenios complementarios están financiados y están compensados de acuerdo a los mecanismos que tiene el contrato. Uno a través de unas subvenciones y otro a través de un incremento de la tarifa que permite compensar la mayor inversión en el plazo previsto. El periodo de concesión son de 45 años y cuenta con dos mecanismos de mitigación de riesgo a la demanda. A mí me gustaría que este contrato no tuviera ninguno. El primero de ellos son los ingresos mínimos garantizados en la cual la Administración establece un tráfico patrón y en función del tráfico patrón si está por debajo nada tiene que competir, perdón, si está por encima del tráfico patrón nada tiene que compensar la Administración y si estamos por debajo sustituye el diferencial de ingreso para la compañía. En paralelo tiene otro mecanismo de mitigación a la demanda que son los ingresos totales de la concesión. La compañía da un valor de la inversión y una vez que se alcanza el mismo acaba el periodo de la concesión. Recordar que en 45 años pues evidentemente probablemente lo que se produzca es con la densidad vehicular que haya un acortamiento en los plazos. Por último la financiación se cerró en el año 2009 y prevé su puesta en servicio en abril del 22 el 2019 perdón 2019 estaba pensando el grado de avance del contrato construcción es de un 10% empezamos los trabajos en octubre y avanzan a cabalidad. A continuación Rodrigo nos contará cómo hemos cerrado esta financiación así como la valoración y las hipótesis que hemos empleado en la misma. De la financiación ya hemos hablado un poco me gustaría destacar que esta financiación es la financiación bancaria más grande que se ha realizado en Chile lo cual nos sentimos orgullosos el cierre financiero se produjo a principios del 2019 ya estamos disponiendo y todo va todo va bien. Las fuentes de financiación como en todos los proyectos hay una parte que es el equity alrededor de 700 millones y otra parte que es la deuda senior estamos hablando de 700 millones de euros y luego también los ingresos durante construcción alrededor de unos 50 millones y completa los 925 millones que se ha dicho anteriormente. Dentro del préstamo senior hay dos tramos bueno hay varios tramos pero principalmente dos uno de ellos está orientado ya a los inversores institucionales que en esta ocasión ya han querido participar en fase de Greenfield aunque el proyecto estuvo estructurado por banca comercial y por lo tanto tiene un formato deuda y con todos los covenants típicos de un financiamiento bancario en deuda senior. Y como comenté anteriormente y se puede ver en el gráfico hemos supuesto o hemos hecho una asunción de que se va a producir una refinanciación en el año 2021 que es justo después del periodo de construcción porque hemos supuesto esta hipótesis simplemente ha sido porque es lo que hemos hecho en todos nuestros activos en Chile y porque además está preparada la estructura para poderlo hacer. Con este tipo de estructura podemos ver los flujos para la accionista vamos a tener dos años de flujos muy importantes en el año en el que hacemos la refinanciación y al año posterior hemos sido conservadores en esa hipótesis porque no hemos extraído todo el flujo de la refinanciación para la accionista propiamente dicho en el primer año en la refinanciación ya que hemos considerado tener un año para ver el performance de los tráficos y que así los financiadores se sientan cómodos y después de estos dos años ya los flujos son estables y es el diferencial sobre el servicio de la deuda. Con todo esto nos da una valoración de 250 millones a 31 de diciembre del 2019 alcanzando un valor de los 400 millones. Nariño enclavado en la región andina rodeado por una cadena de volcanes y una gran diversidad de paisajes y climas. Centro de integración de culturas y riqueza ancestral. Es aquí donde se construye el proyecto más importante de infraestructura vial trayendo consigo progreso y desarrollo. Concesionaria Vial Unión del Sur Constituida como una sociedad entre la filial colombiana SACIR Concesiones y la firma Herdoíza Crespo Construcciones Colombia. Buscamos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante la financiación, realización de los estudios y diseños definitivos, la gestión social, ambiental y predial y la construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento de los 83 kilómetros de corredor vial Rumichaca-Pasto en el departamento de Naniño. Este importante proyecto vial aumentará la competitividad de la región y del país. Construiremos un corredor cómodo, seguro y con las mejores especificaciones técnicas con obras destacadas como Viaducto Río Boquerón en la unidad funcional 1 conectará la doble calzada con el municipio de Contadero. Intercambiador Pilcuán y Puente Zapuyes conectará la doble calzada y la vía Panamericana con todos los centros poblados entre Pilcuán y San Juan. Viaducto Huaytara Unidad Funcional 4 Esta obra de altas especificaciones técnicas corresponde a un viaducto curvo que mejorará la seguridad vial. Nuestro proyecto implementa y ejecuta programas sociales que generan impactos positivos en las comunidades aledañas al proyecto mediante el acompañamiento y ejecución de gestiones sociales. Actualmente más del 75% del personal contratado en el proyecto pertenece al Departamento de Nariño. Cada labor se realiza bajo estrictos estándares de protección y cuidado del medio ambiente. De igual manera desarrollamos gestiones periodiales que generan lazos de confianza y cooperación a través de una comunicación clara y asertiva. Ponemos a su servicio todo nuestro capital humano, experiencia, tecnología e infraestructura. Nuestro liderazgo, excelencia y responsabilidad hará de su paso por el corredor vial Rumichaca-Pasto un viaje amable y seguro. La autopista en concesión que une Ecuador con Pasto es Rumichaca-Pasto tiene una inversión en construcción cercana a los 700 millones de euros y se trata de uno de los proyectos más importantes de la cuarta generación en Colombia. Está en un entorno complejo de alto valor ecológico con comunidades indígenas y en medio de los Andes. La longitud total del trazado son 83 kilómetros divididos en cinco unidades funcionales. Fue adjudicada en el año 2015 y al igual que Américo Vespucio Oriente tiene mecanismos de mitigación del riesgo a la demanda. Tiene tres en concreto. Uno de ellos son los DRs que es el tráfico que tiene previsto la Administración y si estamos por debajo en el año octavo cada ocho años la Administración nos compensa el diferencial. Por otro lado tiene un mecanismo de plazo variable una vez si el tráfico está por encima la concesión se acorta en el tiempo y por último asimismo tiene pagos por disponibilidad que suponen un 35% del total de la inversión. Asimismo como hemos comentado somos especialistas en proyectos complejos y en la etapa de diseño al igual que en Vespucio hemos mejorado el trazado de la autopista buscando una variante de 25 kilómetros. Ustedes han podido apreciar en las imágenes por donde circula la traza va en medio de un desfiladero que tiene 200 metros para arriba y para abajo pues por encima de los 200 metros y en aras a poder construir de forma segura y eficiente y poder mantener el tránsito actual de la carretera en la zona del Huaytara que es el viaducto a partir de ahí sale una variante en la cual hemos dado mayor capacidad a la infraestructura antes estaba previsto cuatro carriles vamos a tener seis el día de mañana de tal forma que estamos mejorando los tiempos de recorrido reduciéndolos en un entorno de 10 minutos en un tramo de 25 kilómetros. El periodo de concesión es de 25 años y a día de hoy tenemos un grado de avance del 25% estando prevista su puesta en servicio para el año 2021 Rodrigo nos va a decir dónde estamos con la financiación y posteriormente pasará a las hipótesis de valoración de la misma. La financiación de Rumichaca Pasto ha sido una financiación novedosa en el mercado colombiano es la primera vez que en el mercado colombiano se realiza una estructura Harmini Perm con riesgo de refinanciación y además en toda la deuda levantada es en moneda dolarizada para eliminar el riesgo cambiario ya que va a haber una serie de ingresos que van a ser en moneda local que van a repagar la parte de dólares hemos contratado unos productos sintéticos para eliminar dicho riesgo además en cuanto al riesgo de la refinanciación dentro de la estructura financiera hemos dejado una ventana de cinco años para poder aprovechar el momento financiero de la mejor manera posible en esta estructura tenemos la parte del equity que tenemos que invertir luego la deuda senior que es alrededor de 450 millones y también tenemos una partida importante de ingresos durante construcción que es alrededor de 100 millones con esto queremos decir que hemos aplicado la mejor estructura para la tipología del proyecto recordemos que este proyecto bueno recordemos no lo había comentado anteriormente tenía unas inyecciones de equity exigentes hasta el 30% y una vez que hagamos la refinanciación podremos apalancar más el proyecto y retornar dinero al accionista la financiación en el estado actual se encuentra en hemos cerrado ya una facilidad a corto plazo con los mismos estructuradores que van a cerrar en largo plazo lo vamos a cerrar durante el mes de junio es importante decirlo ya que surgieron elementos sociales y medioambientales que nos hicieron decantarnos por esta solución con todo ello podemos ahora ver los flujos del proyecto vemos que en el año 2021 que es cuando vamos a hacer la refinanciación ya obtenemos una gran cantidad de dinero como hicimos o como las consideraciones que tomamos en Américo Vespucio no nos llevamos todo ese recap en el minuto uno sino que hemos sido conservadores y nos hemos llevado en dos años para ver que el performance del proyecto cumple con lo que hemos previsto y no tenemos ningún tipo de sorpresa negativa y luego nos llevamos a los años siguientes la caja que se queda atrapada también me gustaría resaltar el último año la gran cantidad de flujo para el accionista que existe esto es debido a que dentro de nuestras hipótesis de tráfico hemos sido conservadores y el tráfico está por debajo de lo que el estructurador de la administración consideró debido a esto existe una diferencia de recauda muy importante alrededor de 300 millones que recibimos el último año de la concesión con todo esto obtenemos una valoración a día de hoy de 200 millones a diciembre del 19 alcanzando un valor de 350 millones muchas gracias buenas tardes en primer lugar me gustaría darle las gracias a todos ustedes por la atención e interés que para asistir a esta presentación que acabamos de hacer para asistir esta presentación es muy 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 relevante porque muestra con total transparencia y rigor cuáles son las palancas de creación de valor tangible para los accionistas lo habéis podido ver una vez cumplida ya la mitad de nuestro programa estratégico 2015 2020 podemos afirmar convencidos que hemos cumplido nuestro objetivo de ser una compañía global y sólida con foco en los negocios donde mejor lo sabemos hacer con la escala suficiente y adecuada en los países que elegimos como objetivos y con una sostenibilidad financiera asegurada hemos cumplido nuestros programas estratégicos cuando vamos un poquito más adelante de la mitad del camino pero quiero resaltar también que en aquel programa estratégico teníamos pues teníamos dos incertidumbres que la hemos eliminado Panamá y Repsol después de la devolución que hemos realizado a la autoridad del canal de Panamá en la ejecución del tercer juego de exclusas en SACIR sólo contemplamos el escenario de que podemos recuperar y podemos recuperar mediante entrada en caja de parte sustancial o así lo creemos de las reclamaciones que tenemos en la corte de arbitraje de Miami insisto en este asunto sólo contemplamos la posibilidad de sumar en términos de caja y en segundo lugar lo mismo ocurre con Resol tras la gestión financiera activa que hemos realizado con la contratación de coberturas para evitar y estar protegidos de las turbulencias de los mercados sólo nos puede traer alegrías dividendos subida de la valoración etcétera pero seguimos vigilando y seguimos atentos para seguir esa gestión activa con Resol y como siempre como siempre le hemos dicho siempre mirando el balance y la cuenta de resultados de SACIR las incertidumbres se han acabado es por ello que tiene todo el sentido esta presentación donde hemos dado cuenta de lo que hemos conseguido pero también de lo que nos espera en un futuro inmediato y que está al alcance de la mano gracias a una estrategia que como habéis podido comprobar es exitosa y en estas conclusiones que me toca hablaros me gustaría resumirlas en tres claves estratégicas donde yo creo que se conjugan nuestras fórmulas de éxito en primer lugar SACIR Concesiones está posicionado de manera inmejorable para competir y crecer en un mercado de oportunidades muy atractivas ofreciendo a los inversores la oportunidad de creación de valor a corto plazo somos una empresa joven en crecimiento pero con alto potencial tenemos una gran capacidad de generar proyectos Greenfield y a los hechos me remito en los últimos años ya pero quizás a los diez años supongo que lo habéis dicho nuestro éxito ronda el 36% quiere decir que cada diez presenta cada cien presentaciones que hiciéramos si le hiciéramos 36 somos adjudicatarios una regla mnemotécnica una de cada tres ofertas que hacemos somos adjudicatarios yo creo que es somos líderes en este campo en segundo lugar SACIR Concesiones cuenta con todas las capacidades financieras los equipos especializados la experiencia internacional para aprovechar todas estas oportunidades del mercado pero tenemos un elemento diferenciador que es la integración vertical la integración vertical que significa que detectamos el proyecto hacemos si es necesario el grupo o la job venture perdón ofertamos necesitamos hacemos si ganamos el diseño del proyecto construimos lo ponemos en marcha y la conservamos y la mantenemos y al final cuando toca y las necesidades del grupo por nuevas inversiones pues la rotamos pero si sumamos en cada uno de estos pasos nosotros generamos valor pero en la suma de todos ellos es lo que nos hace realmente diferentes la creación de valor en todo el tránsito de la integración vertical nos hace realmente diferentes de otros grupos y en tercer lugar SACIR Concesiones dispone de una solvencia financiera y acceso a los mercados financieros para obtener las mejores condiciones y adecuadas a cada uno de activo por su idiosincrasia y por su singularidad está como habéis podido ver próximamente será autosuficiente financieramente y es más será excedentaria gracias a que la media de los flujos de los próximos años sea de 200 millones anuales y esta relevante entrada de caja nos va a permitir activar el círculo virtuoso que tenemos diseñado en cuatro grandes grupos en primer lugar afrontar los compromisos que ya tenemos comprometidos y valga la redundancia con los activos que tenemos en la cartera y que rondará aproximadamente 550 millones de euros en los próximos años en segundo lugar nos da la capacidad nos va a dar derrotar los activos más maduros lo cual quiere decir que será generación de valor generación de valor mientras esté en nuestras manos seguiremos creciendo y creciendo y el multiplicador respecto al equity será mayor como hemos podido comprobar sistemáticamente en tercer lugar retribuir al accionista que normalmente lo que hará será reducir la propia deuda corporativa con recurso que tiene el grupo SACIR y también hacer su propia política de retribución a sus accionistas y por último acceder a nuevos contratos en mejores condiciones financieras todavía por todas estas razones cuando se vayan dando los pasos fijados de manera segura como ha sido demuestra ya nuestra historia el valor de SACIR concesiones crecerá y también el de SACIR como accionista como he dicho la fructificación de esta estrategia está haciendo posible que el grupo SACIR tenga un marcado sentido y perfil concesional este año 2019 ya andaremos en el 80% lo que significa en el EBITDA los proyectos concesionales es que el año que viene en el 2020 el EBITDA procederá del grupo concesional alcanzará el 85% somos una empresa concesionaria que tenemos un gran grupo de construcción y de servicios pero no menos importante que esto es la aceleración que tenemos decidido en la reducción de deuda corporativa con recurso del grupo SACIR me refiero estamos tomando todas las medidas necesarias todas las medidas necesarias para alcanzar nuestros objetivos y le rendiremos cuentas anualmente incluso no descartamos operaciones de todo tipo y en otros ámbitos pero nosotros queremos un mínimo del 15% de reducción anual de nuestra deuda corporativa y daremos cuenta aquí y daremos cuenta la valoración actual de la cartera de SACIR concesiones que tiene durante 24 próximos años habéis podido ver que nosotros la valoramos en 1.800 millones de euros y que alcanzará en el 2031 los 2.700 tengan ustedes en cuenta que para esta valoración no se han tenido en cuenta los nuevos contratos nuevos contratos que seguimos ganando estoy seguro que antes de verano algunos vendrán no lo hemos tenido somos prudentes como habéis oído antes y estamos seguros que estos nuevos contratos contribuirán a la subida de este valor que le hemos dicho nuestra confianza en esta estrategia es total igual que la determinación para llevarla a cabo y el compromiso que contrajimos con nuestros accionistas también en el magnífico equipo que solo habéis podido ver cinco pero que hay muchísimos más y que lo comprueban y creemos y creo que es un elemento diferenciador de nuestro grupo esperamos poder haberse lo transmitido con claridad y recibir todo su apoyo muchas gracias